¿Quién lleva el primero? ¿Ahorita Chano? No. No, Chano ahorita él porque ya las tiene adentro. Y en cambio Lurcia todavía. ¿Y que no le ha cabido? No, que el más cabido. Se la va a tirar. ¿Cuántos paquetes ha hecho Chano? Cuatro pidió, pero dejó una. Dejó una pupusa. No tiene pupusas. O sea que Lurcia... Osito, vos tranquilizate papa, que vos después vas. Mira pues Lurcia comiendo esas que tiene ahí. Un legal. Uy, 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 bueno. No, no. Tranquilízate los nervios. Y ya anda estrenando Chemi. Va. Creo que no le va a alcanzar ni para el viaje al Camalote este pobre hombre. Ah, y lo saco para el Camalote también. Directo. No lo gastaste ahorita. No es de entretenerlo. La ambulancia. Con la mitad se detiene. No tome mucha gaseosa Lurcia, porque si no lleva desventaja. Vaya, ustedes dos que están esperando. Tragadas las tienen que hacer. O entre ustedes dos está una competencia fuerte. Claro. Traeles el otro paquete a estos dos hombres. ¿Se los traigo? En el... En el... Vuelenle. Sí. Menos todavía. Sí. Oiga. Hay competencia entre ellos dos. Entre ellos dos han agarrado la competencia, no con Chano o con Lurcia. Con cuatro ya. Con cuatro paquetes ya. Caetuda, yo pensé que no ibas a venir. Comentarles que la caetuda dejó de tomar desde hace... Más de una semana. Y está chambeando en el chagüite. Ok, el cabro también ya dejó de tomar. Gracias a Dios Cachiruco también. Ahorita andan estos hombres con ganas de que les den trabajo. Y de hacer sus cultivos también. Ahí es. Uy. Porque va a hacer milpa. Primero yo. Allá la parmilla. Sí. Ya vamos a platicar de eso después. Ya estuve ya. Y vos no vas a hacer milpa. Y tu paquete no saliste. No saliste. No saliste. No saliste. No saliste. No saliste todavía. Y ni vas a salir porque ya cerraron la... El tenham. Ah. Ahí vas. ¿Entró Chilipuco? Sí. Dale pues chile. Sí. ¿Querés curtido y salsa? Yo hambre tanto. Que coma Chilipuco. Que se coma ya le va quitando un nulazo. Come Chilipuco. Come papá. No es Chilipuco. Desde hoy que andaba jalando la mesa. Me dice Changel. ¿Qué vas a hacer? Hay una comelona de pupusa. Le digo yo. Ya va a estar curtido. ¿Y puedo entrar? Me dice. ¿Cómo le iba a decir que no? Dale le digo yo. Una pupusa le hace falta para ganar a Chanito. Sí. Por mitad. No más que mucho. Solo trague. Ahí está bien. Shhh. Solo la mitad que se coma de la otra. Pero que más noche la Yolanda lo va a acabar de emergencia. Es que la canteó a Chanito. Es que la canteó a Chanito. Es que la canteó a Chanito. Es que es sola también. Yo parezca que dejo una ahí. Por eso. Sí. 15 ya volado. 15. Vámole Chilipuco. Aquí va la competencia. Llegó Chilipuco. Pucu. ¿Qué tal? Otro paquete quiere Roberto. Salsita. Ah. Salsita. Vamos caro. Vamos caro. Sí. Sí. Ven. Me están metiendo cizaña. Por favor. Vas a perder el paquete. Creo que el paquete acá ya se lo van a dar. La promoción. Está bueno. No me para ya. Ella lo que quiere es que le hablan de algo a la fútbol. Es la divinada que entre más se le quita. Vamos. Vamos equipo. No la divinada. Yo sí me la sé. Yo también. Pero ¿quién me va a dar la cor a mí? Pues la mía. Y le dije. Casi le dije la respuesta. El cumbo me dijo el pollo. La milpa dijo otra por ahí. La milpa. ¿Quién dijo la milpa? Yo no había hasta la boca. La caiduda ya dijo la milpa. ¿Y cómo fue la divinada? La cumba. La cumba. No hombre. No friegue. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Ya la cora. Ya está. Llévenme la cuenta de las coras. Buscarles otra. No. Que adivinen. Tres. Tres coras. Ahí va otra. Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquito y hace ruido. Muchas veces se equivoca. Yo lo sé también. Va. Pero que le dé la oportunidad a los demás. Después si no se la saben. Habla. ¿Cómo es? No tiene boca. Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquito y hace ruido. Es chiquito y hace ruido. Muchas veces se equivoca. Otro paquete. Otro paquete Lurcia. Asegúrese. 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 Mira esto van pidiendo dos. Cuatro paquetes ya igual que usted. Asegúrese con otro. Con el otro se asegura. Son 30 dolarotes Lurcia. Son 30 dólares. El teléfono. Descágeno rápido Lurcia. Descágeno. Descágeno. Puede descansar también. Sobes la panza. Sobes la panza. Sobes la panza. Tomen una masa. Somo la panza como una tranca. Me cayó una panza de 12 minutos. 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 Vaya. Ustedes dos van con cuatro también. Ahí están. Las pillas están. Lento pero seguro. Sí. Lurcia puede descansar. Vámosle Chilipuco, vámosle Chilipuco Entra en la competencia Chilipuco ¿Quién le va a ganar? ¿O no te lo recibe Rupi? ¿Salsa? ¿No quiere salsa? No creo Tal vez le rebaja algo Con 16 pupusas ¿Quién? Yo Ahí está Pero es que Lurcia se tendría que apoderar con otro paquete Para asegurarse Pero ahorita voy ganando yo sin mocarita Sí, pero es que mire pues Lurcia Ellos van detrás de usted Miren ya Miren pues Lurcia, Lurcia, miren pues Cómase otro paquete Despacito para asegurar Son 30 dólares Lurcia ¡Caro! Ahí va la modelo Y cuidado Carolina, ¿a quién le va a vos? A Rupert Pídale que quiere Salsita, soda o algo ¿Qué opinas? Póngame una basada de soda Pero no tiene de qué Y otra Déjame Ah, bien Hay coca Hay coca Coca, deme Póngame una basadita Con esa me la voy a bajar Dele despacito No, 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 de esa no Después le vamos a dar a los animalitos Después le vamos a dar De salta De salta, pues ¡Caro! Salsa que le roba Mira, hasta las manos levanta Se siente apoderado Se siente poderoso, amigo Ya descansó ¿Otro paquete? ¿Otro paquete quiere canchiruca? El agüira detrayó porque Da tres de abajo Que no Roberto Ven, oja Si llega Y la Carolina Se enoja Va a andar buscando problemas No, si él sabe que es puro Va Vaya, con este cuatro paquetes Vaya, cuatro paquetes Rupe cinco paquetes Uy, esa mirada de cupido robe Cuatro paquetes Cuatro paquetes Cinco paquetes ¿Qué pasó, Chano? ¿Cómo se siente usted Que estos competidores están Que son unos azabaches? ¿A que me van a ganar? Mira, siervo Pablo, ¿cuántas crees que lleva Lursi? ¿Y dónde estás dándole porruba? ¿Para las veinte? ¿Ah? Para las veinte Salsita, por favor Salsita, ok Sale un poquito, por favor, chula ¡Ya! ¡Tiro la toalla, chilefuco! Mira, el refuerzo que yo les mandé ¿Cómo les salió? ¿Otro paquete? Ya, voló cuatro Ya, dale, dale, dale ¿Qué es chilefuco? ¿Ah? Dos Dos Se voló catorce, chilefuco Le va ganando por una Felicito Lursi va para las veinte Se han quedado dos gallos de pelea Lursi, diga Lursi a la barrieta La barrieta me la está Ah, tres gallos de pelea ¿Usted va para cuatro? Pongale mente que todo el día Hijo le dijo Le barremos la panza Como que acaba de No lleva las comienzas de pollo con rupe Se acaban cuatro libras de pollo O sea, las de Banaholo ¿Eh? Sí Un poco antes yo iba a ir al campo Y dijo que él ganaba Nadie le quitaba el premio Y ya ha tomado la mitad Y una gaseosa Coca-Cola de la gran Y eso más lo llena Está tomando y tomando Es una risa tan cara De güillo que tiene ahorita ¿Qué pasó, poco? Yo a usted le tenía fe No, ya Full Uy, full, dijo ¿Tope? ¿Din solo? ¿Qué pasó, Chilipuco? ¿Qué voy a vos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué? Sí, sí Ahí va Nero Ahí va Nero Pongale mente, Luzia Que Nero Ahí va Agárrela al suave, Luzia Descanse Llévela descansada ¿Por qué va a descansar? Yo no puedo ya Dele No creo Dele, dele, dele Ya tiene la panzita Redondita A ver Y no se le revienta la tele La panza Y el primo Pablo Sigue pidiendo Por lo que están comiendo Le tienen que dar Dale, Ruppe Dale, Ruppe Descansar Agarra el segundo Tiene que comprar la promo Va Porque ya la prometió ¿Y cuál promo? La de cinco La de once Ah, la de once Una promoción Y el primo Sigue pidiendo Vivo Mila Sigue pidiendo Por todas las que hay Y Jason dice que lo va a seguir Y Jason Jason, él le queda abierto Y Jason va a seguir Ruppe Soda, Soda Caro, por favor, Soda ¿Quién quiere Soda? Este Mauri ¿Cómo es que le dice usted? ¿Cómo? Mauri ¿Cómo? ¿Cómo? Acachi ¿Cómo le dice usted? Serafín Ah, Serafín El lago de Mauri Orante Ah, Orante Miren como antes Como Ya en chocó la camis ¿Quién quiere Soda? Tiene que lavarla con su habitel Ahí está ¿Vamos a ir a Guatalia? Lúrcia Con otra más Acapárese Porque Nelo ya lo lleva cortito No, no me alcanzo No lo alcanzo ya No lo alcanzo ya ¿Usted qué? Yo soy el aventureo ¿Dónde lleva Nelo? Negocio Ah, negocio ¿Cuándo lleva Nelo? ¿Ah? Ya va llegando a las 16 Ya va y yo también he dejado Pero yo no he comido ¿Cuánto lleva? ¿Papaturro? ¿Papaturro? ¿Cuánto lleva? Dios mío, bendito ¿Ya estuvo? Ya Ya no te quedan Porque no te voy a curar Oye, no te quedan Tampoco Es que Cachiru Covalento Pero ¿Cómo estábamos a hacer? Tantella que se vuela ¿En qué vuela? Ya está Algo triste Está allá Se les acabó a caer Pelazón de Dientes que tenía Lúrcia Segúrese con la otra Por eso ¿Qué decís? Dale un masaje aquí en el cuello Para que relaje Esa felicidad que andaba Ya le quitó Con las tres que termine Ya nadie le llega ¿Vos crees que muero? En un minuto de las comes ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Hay dinero ya? ¿Uno le falta para que le llegue a usted? Dale Lúrcia No, a las comes y espérenlo Le está pinto Vaya dándole La treta y solo ¿Qué está yo? Agarre capricho Porque solo usted y Nelo están Solo usted Son 30 dólares Los que están peleando No es poquito ¿Cómo lo reta Lúrcia? ¿Y Chilipuco cómo va? ¿Chilipuco va con dos paquetes? No hubiera comido unos tres días antes Porque no hubiera comido Con solo almuerzo Que no hubiera comido Ay Dios Este cabrón Igual puede comer Tres besos almuerzo Y ahí está la competencia De Serafín Tal vez me enferma Y van de la gran comida Y me decían la culpa A mí no Dios guarde Ni Dios lo quiera Y Nelo está Nelo Nelo Si lo uso Tú ya Vamos Lúrcia Lúrcia La barreta La barreta De barreta Nelo Nelo va con cuatro paquetes Con él Yo también Ah usted con cuatro También Aquí está el otro Ahí está Sí, sí, sí No hay donde mentir Con cinco paquetes Pero no se quiere comer En casa de una pupusa más Ajá Le están queriendo llegar Chano se retiró Con cinco paquetes Carolina Tira le burras Carolina Lleva 17 ahorita Carolina Tira le burras A Rolce Ay, la Carolina Le dijo Y se le va a aguacatear Pues yo no sabe Cómo estoy Llevo ya No, pero no le cae bien Ya no Ya casi Aquí miren Porque tiene buen barril Porque no apostaste Chano no Chano no lo dejó Yo tuve Y va Y va Aguanta con otro paquete Yo creo que se eche El otro paquetito Entonces tira el otro paquete Tírenle al otro paquete Si le busco Buen día Buen día Qué lindo Ya que vino de último Hala Si Pesos en la bolsa Y soda Churro Me invitaste Un litado en la soda A ver Que venga Ahí ya va con tres paquete Chilipuco Bueno Puede ser porque el agua ya viene Chilipuco no vamos La onda está Y mira Ignorante Cuatro paquetes lleva Serapio Cuatro Cuatro con ese El otro paquete Ya no Pues yo ya me voy a dar Si se queda arrojado No se va a arrojar No se está arrojada Las coges para no sentir mucho Quien se Yo Migo Papé conmigo No se va a arrojado 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 Hoy te vas a hacer en la cama Ruper Yo creo que Soda Dale un poquito Soda Ahí va Queda algo empatado Van a quedar todos ¿Qué? Esto Están llegando Algo Mira que él le lleva Ocho más que el cabrón Pero le va a pasar un poquito Dale Ruper Vamos Ruper Ruper Todos lo apoyan Con una más Que coma Nadie le llega ¿Una más? Sí ¿Yo me la he hecho? Ahí está Agarró Con una más Que coma No le llega nadie más Con soda Me la voy a bajar Claro, claro Soda ¿Quién? Ahí está Ahí está Solo a Lurcia Atiende la Carolina Demasiado Vamos Lurcia Algo despeinado Lo mire usted Lurcia Le voy a quitar el pelo Es que no tomen mucha soda Mógenle la soda Para que le baje más Cuatro paquetes Lurcia Mógele la pupusaza Sí, para cinco Para cinco No, pero no Jason, ¿quiere el otro paquete? Jason Lurcia Con esa Que coma Yo creo que ya Lurcia Lurcia Cachi Jason ¿Qué está más adelantado Que usted? Lurcia Cachi No quiere Terapia Cuatro paquetes Pero ya no quiere Yo cuatro Pero ya Me la guardaba Sí, pero con dieciocho pupusas Bailurcia Más adelantado Cuando le decís El número No para Lurcia No, catalino Que no Tampoco No hay callate Bo Hay callate Dile que Jason Levanta la mano Y dice Se retira Como que Como que este cabrón De este El de los hombres X El que saca la garra así ¿Quién es vos? ¿Ciervo? ¿Cómo se llama ese? Porque Gepardo es el malo No sé Cómo se llama ese cabrón Todos están Aliendo enfermos Diga Lurcia Ya ni alorquía Lurcia 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 ¿Qué es que ya ha dicho? ¿Qué es que ya ha dicho? Que no le vaya a pasar En hamacalo Porque ahí más se muera En comidón Hoy le creció la pandita Hoy le va a llegar Ni lo va a conocer La señora Lurcia Más 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 Pura Más 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 18 Y miren Cómo es Chocola El Loro Youtuber No La tiene que Cáituda No te da Bien Te dio Una La voy Ya voy Ya voy Más 18 Lurcia Vaya Ahorita se ha quedado Chilipuco Llorantes Serapio Ah Serapio Serapio Vaya Estas van las que dejó el primo Pablo Vamos a ver si a los osos le caen bien Que osito tiene que comer también Comer Osito Come papito Coma chulito Coma chulito Coma chulito Tienes que empezar de nuevo Comer Ajá La tienes que comer de vuelta Ah Ya la pedaciaste Va vergón Dale Come osito Buena Alegría no le vamos a dar Alegría Esta mamá chica Que par de pechadas bien te las puede poner en un rato de cólera Uy Andante la lleva hasta del lado de abajo Una cuadra va a valer ya ciervo Cómo se siente Lurcia Cómo se siente Bien mal No creo Que esas son las reacciones que tiene los síntomas Que ya casi Tiene que ponerse un trapo en la boca A modo que no le salga No, 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 no Pero cómo Acostate boca arriba Y el primo Pablo sigue pidiendo A él le tienen que dar algo ¿Qué pasó Cachi? Cachi ¿Qué pasó niño? ¿Aquí me quedo? Si se queda Miren con dos pupusas más Con una pupusa más que se coma Porque Jason se ha quedado también en esa posición Ay aparte ¿Cuántas se comió Jason? 16 igual que usted Ese lo atrapa Vaya por favor del paquete solo sacame una Aquí está bueno sin empezar Ah aquí está un paquete Aquí está un paquete Un paquete sin empezar ¿Y Chilipuco va por segundo lugar? ¿Por tercer lugar? Por tercer lugar Tiene que comerse 10 y 7 también Ah no Ah tiene que volar las dientes Chilipuco ¿Está entero? Olor una pispiliadera como que es pizza ¿Los síntomas de Lurcia de la barreta? De la barreta diga ¿Ahorita ya se le está tranquilizando? Sí, otra voy a comer ya ¡Se come la otra! Si la Caro se lo pide se la come La dos Es que si se come a las 20 es un ídolo Es un famoso que nadie le llega ¿Qué quiere? Salsa Carolina Salsa va a Lurcia a la barreta Son 20 Cabro La promo La promo La promo Pregúntenme Pregúntenme Lurcia ¡Lurcia! ¡Vámele la promo! Y el Primo Pablo le sigue pidiendo por los vivos Por eso está orando para que gane Roberto Mejor me hubiera caído en el lomo a mí Dice, dice, dice No me van a hacer chistes también ¿Por qué no vamos a hacer chistes? Estamos competentes Vamos a Lurcia Ahí está Dígase uno mi chulo Carolina Demasiado con vos, Caro Demasiado Sí, sí Hasta... Es un tóxico, él ¿No la mitad cada uno? Lurcia, mire cómo la tiene Lurcia Y este es que no le ha apiado el pelo Porque le voy a quitar el pelo Como que el susto se mira chulo ¿Ah? ¿Te quedás? ¡No creo Chilipuco! Chilipuco se rajó Ya te creo ya Chilipuco ¿Ah? Se rajó como con 10 pupusas Porque ha hecho un miguero 10 pupusas que comió Yo no te aguanto bien mañana Más rato te llevan en la moto No te vamos a ganar más Primo, levante los pies Es que no Primo Primo Lo van a chiquitear No, ya no Y deja tomar No, ya no No, ya no Lurcia ya ganó Ya ya La época lo estábamos chingando Ya El pie es que no puede ni echarla Diga Lurcia Le va a dejar el paquete ahorita Le va a dejar el paquete Primo, le van a ensuciar los pies, primo Ciervo Ciervo Alegría Ahí está, mira Renuncia ¿Ah? Dele, dele No renuncelle Es en segundo lugar Le da Le da Le da Le da No, pero falta No, ya tocó Tragues eso Tomas, comas, comas, comas el pedacito porque si botas el pedacito pierdes la pupusa Comas el pedacito, trágueslo Aunque hay el dedo metes a modo de reempujárselo ¿Qué pasó Lúcia? Creo que en hamacas la mujer de Harcher No tome mucho para que no se le venga Vaya, ¿cuántas? 16, no 17 17, ahorita vamos a hacer el conteo ¿Qué pasó Lúcia? ¿Síntomas? Bien mal, hombre Ya está algo hinchado, lo miro Bien mal, me siento Hinchado, amigo, del estómago La animalita está llena ¿Vos la banda? ¿Qué tal el cruz de mañana, Rupert? No, hombre Pruebo Ahí anda la cara, me veo que está la banda con pura cerveza Vámonos Para primer lugar Vaya, ¿ya todos se dieron reo? Necesito reunión de amigos Vaya, ahorita vamos para el próximo video A lo que es el conteo Y los lugares Ahí estamos Vamos 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 Vamos